muy buenas tardes tengan todos ustedes en el vestir soy vamos a hacer este unboxing de esta funda transparente que la comparamos en la página de héroes es para el modelo del honor 9 light vamos a pasar a verla es una funda transparente para que luzca el teléfono que tan este teléfono tiene un acabado como cristal me gustaría haberlo tenido para colocársela al final de cuenta vemos que no tiene protección las esquinas como ya toda la mayoría de las fundas están con esa protección es una funda sencilla económica que para este modelo es muy difícil conseguir fundas vemos como tiene la parte de aquí abajo es la entrada para el puerto de carga la usina el micrófono y el jack de 3.5 para los audífonos los botones la doble cámara esto tal vez sea de flash el sensor de huellas y la cancelación de ruido y en este lado vemos que no tiene absolutamente nada me imagino que en ese lado también tiene la bandeja pero bueno este ha sido el unboxing de esta funda para el honor 9 light espero que les haya gustado nos vemos